Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos los que están conectados en EmolTV en este preciso instante. Les tenemos una sorpresa. Estamos con Juan Luis Jaja Calderón, que se presenta hoy en la Quinta Vergara. ¿Cómo estás? ¿Qué emoción estás teniendo en este minuto? ¿A horas no más horas? Hola, buen día. Tranquilo, llegó el día que tanto pensé, va a llegar ese día, va a pasar el viejito Pascuero. Y hoy día pasa el viejito Pascuero, con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Pero te diría que tranquilo, yo he notado que la gente tiene el ánimo de escuchar al comediante, más allá de la forma de proponer el humor sobre el escenario. Pero en el fondo la gente quiere reír, considera que en este momento, por las cosas que están sucediendo en el país, como que necesitamos un bálsamo. Y por lo tanto están dispuestos a escuchar, y eso es interesante. ¿Están dispuestos a escuchar? ¿Básicamente están dispuestos a darle la oportunidad en un instante y envolverse con el estilo del comediante? Sí, yo creo que son varios factores los que determinan el éxito o el fracaso de un comediante sobre el escenario. Pero yo me quedo con esa sensación de que hay mucho respeto por el artista. Me estaba recordando ayer una frase de Isabel Pantoja cuando dice al artista se le respeta. Y eso me parece interesante. Esto es como cuando uno estaba niño y el padre decía algo y uno podía no estar de acuerdo, pero guardaba silencio y lo escuchaba. Eso me parece re importante para reivindicar, de alguna forma, el valor que tiene el artista. ¿Cómo has visto a tus colegas? Sin entrar a enjuiciar a ninguno. Me parece que cada uno, desde su prisma de ver el humor, ha logrado su objetivo. Naturalmente, no sé, estoy pensando que me gustó bastante lo que hizo el colombiano ayer con un humor sano, que no incomoda a la familia y se puede disfrutar en familia, valga la redundancia. Y creo que eso es importante. Le da un valor muy trascendental a sentarnos y disfrutar el humor en familia. Creo que ese es el gran mérito de haber hecho un humor blanco y con resultados muy positivos. Ahora, Carlos, el mono Sánchez lo decía, de hecho, en el escenario y también lo ha dicho después de su presentación, que lo importante era que él no quería ser vulgar en un escenario como ese. Ha habido mucha crítica. Tú también has dicho algo al respecto y te lo pregunto en el sentido de, no solamente pensando en lo grosero que puede hacer un comediante muchas veces, sino también, ¿es más difícil el humor blanco? Lo que pasa es que hoy en día viene una nueva camada con nuevas propuestas y yo creo que es muy propio de los jóvenes. Cuando uno también fue joven, fue rebelde y a veces no fue el mejor lenguaje para expresar. Y lo digo en todo sentido, en el cotidiano, de expresar lo que uno sentía. Creo que ahí tiene que haber un filtro, de pronto, en términos de cómo yo llego con el mensaje. Pero al fin y al cabo es el público quien, de alguna forma, juzga si efectivamente ese mensaje me está llegando de buena forma o no me está llegando. Pero creo que básicamente está dado por una juventud emergente que quiere decir cosas. ¿Pero de todas formas se le pasó la mano finalmente a Chiqui o a López en un principio? No, no, yo diría que en general bien. O sea, es el público y son los periodistas los que podrían juzgar. Creo que no me corresponde en esta vuelta juzgar la acción de ninguno. Pero sí valoro, por ejemplo, lo que hizo el Mono Sánchez, de haber salido después de Isabel Pantoja. Que caramba, caramba, fueron, no sé, tres horas de show. Por lo tanto, había que calmar, había que relajarse. Y él, desde un principio, tenía claro lo que iba a lograr. Y por lo tanto, fue premiado como tenía que ser premiado. Yo creo que la gente premió ese humor blanco, ese humor muy cercano a la gente. ¿Es más difícil, te lo pregunto, por el hecho de que hay que ser de la estrategia, hay que ser un poquito más inteligente, quizás para darle una vuelta, cuando de repente lo fácil es caer en cierta palabra o en cierta situación, no sé. Sí, sí, pero bien, bien. Yo en esta ocasión voy con un humor de contingencia. A eso, para eso me trajeron. Esa es la tecla que yo voy a apretar en su momento. Y nada, me parece que toda propuesta, como digo, es válida, pero al fin y al cabo, el filtro de quién me gustó o quién no me gustó, lo determina el público. Yo creo que para todo el humor hay distintos públicos. Y por lo tanto, cada uno sabrá con quién más se identifica. Para cerrar, tú comentabas lo importante que fue para el Mono Sánchez salir una vez terminada Isabel Pantoja. Pantoja, a ti te va a pasar con Olivia Newton-John, que también tiene su público, y en particular lo que hemos visto en estos días es que parece que la Quinta va a estar muy presente en términos de esta artista. ¿Qué te pasa con eso? No, me pasa lo que me hubiese pasado, lo mismo que le sucede al Mono Sánchez. Tenemos que calmar esto. Yo creo que bien. O sea, la gente, como te digo, creo que hay una intención de querer darle la oportunidad de todos los artistas y, por lo tanto, vamos a ver qué sucede ahí con Olivia Newton-John. Y nada, pienso, como te digo, hemos trabajado una propuesta pensando en ese público y, por lo tanto, simplemente hay que escucharla y luego someterla a evaluación. Buenísimo. Bueno, te deseamos mucho éxito y, de todas formas, queremos conversar contigo una vez que pase todo esto porque va a ser, tú sabes, va a ser. Sí, es una bataola. Bueno, de hecho, hace 20 minutos el manager me dijo, por favor, apaga el celular. No quiero verte más, toma el celular. Porque, claro, los amigos que te llaman, oye, suerte, que esta cosa para allá, que no tenís la posibilidad de conseguirme no entrar. Entonces, te va sacando de tu concentración. Entonces, la mejor forma, apagar el celular. Y si alguien me quiere ubicar, tendrá que buscar otra forma. Pero lo que te digo, es lo mejor. Y ya, de alguna forma, concentrándose en lo que te tienes que concentrar, que es esta noche sobre el escenario de Viña del Mar. Perfecto. Te deseamos mucho éxito y le decimos a toda la gente que está conectada con Emol TV que va a tener el celular apagado por ahora, pero lo tenemos que ver en la noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos, como siempre. Sigan conectados y, por supuesto, informándose por emol.com. Que estén bien. Nos vemos. Chau.